Lo que sonaba muy fuerte, mijos. ¿Qué anda una coralita? Probablemente yo lo rompí, fíjense. Oiga, ¿qué es eso que está ahí? Ahí podemos. Amigos, buenos días. Ya vamos en camino por mi amigo Francisco Villa. Ya nos quedamos de ver allá con nuestro amigo Pancharur. Y mi colega Noé Cabazos. Para otra travesía más. A ver qué tal nos va en esta ocasión. Bueno, pues los dejo. Nada más les aviso que ya vamos por allá en camino. Ya se ve el cielo y cómo está amaneciendo. Está clareando, le dicen. Y pues ya saben, llegando ya les avisamos. Bueno, nos vemos. Pues bien, amigos. Ya estamos aquí en el punto de encuentro. Nada más que ya se nos adelantaron por ahí algunos. Mis amigos, mi amigo Juan Charur y Noé. Ya se adelantaron porque ya un temprano. Y pues aquí no hay nada. Más que sabemos que por ahí había un camino real. Así que vamos a darle. No hay construcciones ni nada que podamos enseñar. Pero pues es un lugar nuevo. Vamos a darle a ver qué sale. Ya saben, el primer tono. Pues les aviso para que chequen a ver qué es lo que sale. Que por cierto, estaba viendo los videos que he subido. Y en ninguno de los primeros tonos he sacado algo bueno. Se me hace que esta vez no va a ser la decepción. Pero bueno, vamos a darle a ver qué sale. Miren amigos, ni hubiera cortado. Aquí adelantito es donde corté. Un paso y encontré ya un tono. El tono es... Diez y... Pues alrededor de veinte. Alrededor de veinte. Y es como por aquí. Hay unas piedras aquí. A ver si no batallamos. Perdón. Vamos aquí. Y saben que hay bastantes mosquitos otra vez. Ya ven que de repente me los empiezo a comer. Vamos a ver. Sí, ya salió amigos. Ya salió y se supone que está por aquí. Hay que sacar el pinpointer. Se supone que está por aquí. Ah, aquí está amigos. ¿Vale? Aquí está, mil. Es esto. Es como... A ver, déjenme apagar esta cosa. Ya está. Es como una... Pues no sé. Es como de esos de... ¿Cómo se llama? Donde van las agujetas de las botas. Para mí que es eso. Para mí que es lo que es un lado. Porque sí, esto suena bonito. Bueno, este fue el... Quien sabe que será. Pero este fue el primer tono. Bueno, pues vamos a darle a ver qué más sale. Amigos, aquí tengo un tono muy... Pues muy agudo, muy chillón. De treinta y dos, treinta y tres. Pero está aquí a un lado donde dice el otro. Yo ni siquiera lo he tapado. Quise pasar el detector a ver si había otra cosa. Y me dio ese tono ahí. Aquí en esta parte de aquí. Entonces, es que déme chance. Vamos a ver. Ya ni... Miren. Traigo el pinpoint pero apagado. Porque... Ya no fue necesario ocuparlo. Ya salió. Miren lo que... Lo que sonaba muy fuerte, amigos. Miren, le di un llegue aquí. Aquí le di un llegue con el talache. Le quité hasta el óxido. Es una bala completita. Pero... Sí, está enterita. No fue detonada. Ah, no. Creo que sí, miren. Ahí está. Pero este... Pero yo creo que no se disparó. Bueno. Vamos a llevarme una. Eso era lo que sonaba aquí. Bueno. Quiero pensar. Déjenme ver. Vamos a volver a pasar al aparato. Porque de hecho, así fue como me di cuenta. Sí, eso era lo que sonaba así muy chillón. Pues vamos a seguirle dando. Bueno. Amigos. Este... Aquí acabo de tapar el hoyo. Aquí, en esta parte de aquí donde está el plato. Este... Y aquí adelantito. Me da un tono de 18, 17, 18. Pudiera ser un casquillo. De repente brinca 20. Pero, bueno. Este... Vamos a ver. A ver lo que está. Miren, amigos. Es otra... Es otra... Es una ojiva de bala. Pero con la parte de atrás. Miren. Les digo. Esto es indicio de que... De que aquí hubo un movimiento. O sea. El hecho de que saquemos que un cartuchito. Que un botoncito. Cosillas así pequeñas. No significa que... Que esté mal. Sino todo lo contrario. Quiere decir que andamos en... En el lugar indicado. Pero de hecho, todo lo que salga. Pues es bueno. Porque al final de cuentas. Es parte de la historia. Bueno, amigos. Pues vamos a... Híjole. ¿Qué creen? Ya tapé ahí. Y no he cortado. Ya se dieron cuánto ustedes. Ya tapé. Y me sigue dando un tono de 17 y 18. Ahí mismo. Voy a tener que volver a destapar. Bueno. Pero sí es bueno que después de que uno saca las piezas. Hay que volver a pasarle. A ver si suena algo. Ya ven lo que me pasó a mí. Deme chance. Vamos a ver de qué se trata ahora. Ya está por acá. Ah, miren. Deme chance. Es el casquillo. Ah, ¿saben qué? Se me hace. No. No, no, no. Porque aquí ya tiene este... Tiene el lodo aquí. Es decir, yo lo rompí. Pues quién sabe. Ah, sí, miren. ¿Ya vieron lo que salió? Esa es la pólvora o no sé cómo se le llame, la verdad. Pero es lo que llevan adentro los cartuchos. Entonces, sí, muy probablemente yo lo rompí, fíjense. O sea, que estaba el cartucho que encontré entero y estaba este otro. ¿Ya vieron? Cómo sale como... Como churritos. ¿Qué me acuerdan a ver? Bueno, pues eso era, amigos. A sacudirlo, no sé qué me vaya a explotar en la panza. Bueno, amigos, pues eso era. Ya sacamos dos piezas buenas. Que una, pues, la rompí. Al parecer, la otra, sí, sí, nada más le di un lleguecillo por ahí. Pero bueno, pues vamos a irle dando a ver qué otra cosa sale. A ver, vamos a... Creo que aquí me está sonando otra vez. Ah, pero ¿saben qué? Dame chance. Por ahí les falta pilas o pinpointer. Le voy a prestar yo de la mía porque... Yo siempre traigo dos pinpointer porque... Pues ustedes ya saben, se me pierden las cosas. Entonces siempre traigo una de repuesto por si se me llega a perder. Bueno, ahorita voy. Pues miren, amigos. Le hice entregar la pila a mi amigo Noé. Y aquí me dio un tono. 14, 15, más o menos. Brincaba 16. ¿Y qué creen? Estoy lejos, lejos del lugar... De donde íbamos antes. O sea, estamos muy retirados. ¿Y qué creen? Que volvió a sacar otra bala de cañón, pero chica. De las chicas. Aquí, aquí está. Todavía no la saco, pero... Pero pues ya la identifique, amigos. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Miren, amigos. Es grandecita. Pero, o sea... Otra, otra bala de cañón. Y dice, bueno, pues si ya me retiré del lugar donde íbamos antes. Y miren, siguen saliendo. Bueno, amigos, pues vamos a seguirle dando. A ver si sacamos otra cosilla por ahí. Vamos a darle. Como que aquí suena un poquito inestable, amigos. Pero es que hay muchas ramitas. Miren, amigos, ya salió. Por eso suenaba muy inestable. Ya ven que les dije. Es un tornillo grandote. ¿Quién sabe de qué? Bueno, pues vamos a seguir. A ver qué otra cosa sale. Ya por ahí el amigo Villa nos dice que se topó con una coralillo. El biólogo Giverti García Dávila nos comenta que de todas las coralillos que existen, en México las que más abundan son dos. La coral real y la falsa. Para identificarlas, únicamente debemos basarnos en el patrón de sus colores. La venenosa. Las iniciales de sus colores forman la palabra rana. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Y el compañero no es. Dice que se ha topado con muchos panales de nidos de avispas de esas rojas con rayas amarillas. Así es que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a seguirle dando. Amigos, aquí abajo de esta piedra Ahí no sé si la ven. Es casi del tamaño del disco. Una piedra me da un tono de 17, 18. Muy sólido. Entonces, este... Pues no sé si... Si esa piedra la hayan puesto ahí porque hicieron un hoyo y dejaron lo que sacaron ahí. O sea, a lo mejor es basura. Pero bueno, déjeme. Vamos a quitarla primero. No, no se ve que haya estado escarvado. No, no se ve que hayan escarvado. Bueno, vamos a ver si. Todavía sigue ahí. Sigue, sigue. Tono 17. Muy, muy sólido. Bueno, si ya empezamos a escarbarle. Vamos a... Ya debe haber salido. Vamos a ver. Bueno, miren, aquí suena. Y acá vuelve a sonar. O sea, que hay dos cosas. Aquí vamos a ver si sale algo. Nada más falta que haya sido otra valla y la haya rota. La haya quebrado. A ver. Ah, miren, aquí ya salió algo. Híjole. ¿Saben qué es? Es como una tachuela. No se le alcancen a ver. ¿Y qué creen que ya había sacado una de estas? Ya llevo dos de estas. Déjenme ver si traigo la otra por aquí. Y es que no les grabo todo porque hay cositas que pues no. No tiene caso. Miren, aquí está la anterior. Y ahorita están las dos ahí juntas. Entonces, este... No tiene caso estarlos grabando y grabando. Pero, pues, si al último ya no sale nada bueno, pues les voy a tener que enseñar toda la basura que saqué. Bueno, vamos a seguir escarbando ahí adelante que ahí sigue sonando. Dime chance. Amigos, pues ya salió. Y creo que es una hebilla. Pero miren, trae unas letras ahí. ¿Ya vieron? US. Será de los UNITES ESTATES. Y es... Sí, se ve que es vieja. Es antigua. Yo digo que sí. No creo que sea nueva. No creo que sea nueva. Bueno, pues vamos a ver de... ¿Qué es? Para mí que sí es una hebilla. Pero bueno. Vamos a guardarla. Se me hace que eso era lo que sonaba nada más. Sí. Sí, ya no suena absolutamente nada. Esto es lo que sonaba 18. Bueno, pues muy buena. Vamos a seguir buscando, amigos. A ver qué otra cosa sale. Amigos, ya estaba a punto de tapar el hoyo. Ahí está toda la tierra removida. Y acá me sigue sonando a un ladito. Pero... Es un tono muy alto. 27. Déjenme ver. Voy a escarbar lo que estaba sonando acá de este lado. Ya ven que aquí saqué la hebilla. Y a un ladito les dije que sonaba algo fuerte. Pues salió esto, pero... Pues la verdad no sé qué sea. Perdón. ¿Qué creen, amigos? Que... Me daba un tono muy inestable. Y este... Y así de momento pensé que había sacado este fierro. ¿Y qué creen? Esto no es un fierro, amigos. Esto es una aguja. Aquí se ve, miren. El espacio aquí. Donde va... Donde se mete el hilo. Y acá se ve dónde sale. Este es muy buen hallazgo, compañeros. Una aguja. Viesísima. Bueno. Pues vamos a llevárnoslo. Miren, amigos. Aquí estoy en el mismo lugar. Ya nada más volví a pasar el detector. Ya ven que de repente se nos escapan piezas. Y volvió a salir otro de esos clavitos o tachuelas. Y ya había sacado anteriormente otro. O sea que ya llevo como cuatro. Pero bueno. Vamos a seguirle dando, amigos. Amigos, aquí tengo un tono de 20, 21. Pero se me hace que es algo de lo que yo ya saqué. Y se me va a haber caído. Porque aquí ya había pasado yo el plato y no había sonado nada. A ver. Vamos a ver. Es por aquí. No, hombre, ¿qué creen? No sé si ustedes se acuerdan que antes yo pujaba bastante cuando estaba escarbando. Porque me apretaba el pantalón. Y ya me puse a dieta y a hacer ejercicio para que ya no se escuchen esos pujidos. Y no, pues ya no me aprieta tanto el pantalón. Ah, aquí está, amigos. Aquí está. Mírenla. ¿Sí la ven? Miren, es moneda, amigos. Oigan, pero yo aquí acabo. Miren, aquí está un hoyo. ¿Dónde está? Acá está el otro. Y la saqué de aquí. Allá está donde saqué la hebilla. Y eso no los he tapado porque no me ha dado chance. Y aquí me encontré una monedita. Ahora vamos a ver de qué es. ¿Eh? ¿Sabes lo que voy a ver? Nada falta que sea botón. Sí, hombre, yo estoy diciendo que es moneda. Creo que sí es un botón. Sí, es un botón. Es un botón. Sí, hombre. Pero me sonó 21, 22. Bueno, pero es que está grande. Ahí se alcanza a ver el dibujo. Vamos a ver si más allá en la casa le encontramos otra cosa por ahí. Bueno. Miren, amigos, con un tono de 13. Saqué una piecita como de... Uy, ya se me está rompiendo los guantes. Como de joyería. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Como una... Sí, como de algún arete. Es que no se ve aquí. Aquí, ahí sí se ve. Como de un arete o algo así. Lo vamos a limpiar. A ver qué. A ver qué tal se ve. Lleva una piedrita yo creo, pero pues ya no trae nada. Amigos, aquí tengo un tono de 23. 23, 20, 25, 24. Vamos a ver de qué se trata. De mi chance. Bueno, amigos, se supone que ya salió. Vamos a ver dónde está. Ah, ya lo vi. ¿Saben qué es? Es una ojiva. Es una ojiva. A ver, me deja para esto. Una ojiva. Me la vamos a llevar. La limpiamos y a ver qué tal se ve. Vamos a ver, amigos. A ver, amigos. No sé si me cansen a ver por ahí. Ya ni siquiera saqué el pinpointer. Me dio un tono 14. Y es como un anillo o algo así lo que está ahí. Dejen agarrarlo. No, no, era anillo, perdón. Es que lo vi así, amigos. Miren, lo vi así. Pensé que era un anillo, pero no. Miren lo que es. Una tremenda balota. ¿Ya la vieron? Creo que esta bala es una bala minier por las tres franjas que trae aquí de atrás. Creo que así se les llamaba, bala minier. Pero yo la vi así y pensé que era un anillo o algo. Bueno, pues es esto. Esto fue lo que salió de aquí de ese ojito. No está muy profundo. Pero bueno. Vamos a seguirle dando, amigos. Amigos, aquí tengo un tono de 20. Ahí con los que creo que está muy grande la pantalla. A ver, espérame. Sí. Con razón. Bueno, ahora sí. Aquí hay un tono 20, 21. 20, 21, 22. Bueno, vamos a sacar este. A ver de qué se trata. Ya salió, amigos. Ya no fue necesario usar el pinpointer. Nada más que no se ve, pero lo voy a sacar para que lo vean. Es otro botoncito, miren. Bueno, es un poquito más grande que el anterior. Pero este sí está completo, miren. Por la parte de atrás. Está ahí donde se le ponía el hilo, donde se amarraba. No sé cómo se le hacía. Bueno, amigos, pues vamos a seguirle. A ver si salen más cosillas. Amigos, ahí fue donde saqué el pedazo de tubito. Y aquí a un ladito, miren. 30 centímetros saqué una mancuernilla. Pero ya se rompió. Chihuahua. Pues es que están muy viejitas. Pero miren, había salido completita. Y sí, sí le di yo. Yo creo que se ve una parte blanca. Pues esto fue lo que salió, miren. De todos modos, me la voy a llevar y vamos a decir. A ver si la podemos limpiar, a ver qué tal queda. Bueno, vamos a seguirle. Amigos, aquí tengo un tono 9. Pues vamos a ver, a ver de qué se trata. Creo que es otra mancuernilla. Ahí está, miren. ¿Ya la vieron? Creo que es otra mancuernilla. Vamos a ver. ¿Saben qué? Se me hace que es la otra. La otra mancuernilla. De la que acabo de sacar. Porque estoy a un metro de donde saqué la otra. También está toda apachurrada. Son muy semejantes. Y dale casualidad que a un metro está la otra. Se me hace que ese sí se le rompió la bolsa y se le cayó, miren. Bueno. Vamos a seguirle dando. Oigan, miren, ya vieron lo que está ahí. ¿De qué será eso, amigos? No sé si lo alcancen a ver. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está, dónde está? Ah, ahí está, miren. A ver, vamos a agarrarlo para que lo veamos más de cerquita y más detenidamente. Miren nada más. Estaba chimuelo de aquí de enfrente, miren. O no sé si sea normal que se les caigan. Pero no es muy grande, miren la palma de mi mano. Yo digo que sí debe ser de un puerco, ¿no? ¿Quieres colmillotes, amigos? Es la parte de... Sí, debe ser la parte de abajo. Yo digo. No, pues con razón, miren. Yo no quisiera encontrarme a uno de esos por aquí porque... Miren nada más estos colmillos. Paso mucho. ¿Me la llevaré o aquí la dejaremos? Vamos a echarla aquí. Ay, a ver si no nos corren con todo y esta cosa. Bueno, pero primero que la vea mi hijo. Por cierto, un saludo muy especial para mi hijo, Iván. Que acaba de hacer su examen de piano, que le gustó mucho el piano. Y parece que le fue muy bien. Se la voy a enseñar para que lo conozca. Pero bueno, se la vamos a llevar. Ya si mi esposa se enoja, bueno, pues ya vemos qué hacemos con ella. Pero por mientras ya la conoció. Bueno, pues vamos a seguirle dando, amigos. A ver qué más sale. Amigos. Miren, sin escarbar. A ver si lo alcanzan a ver por ahí. Porque yo no lo veo, pero creo que es ese. Sí, ahí es la mitad de la pantalla. Está. Híjole, pues no sé si sea un botón o una moneda. El tono que da es de... De 16. Entonces muy probablemente sea una... Un botón. Bueno, vamos a ver bien qué es, pero... Pero sí se ve que trae un grabado. Bueno, pues ya en la casa lo checamos. Bueno, ahí estaba. Sin enterrar ni nada. Bueno, vamos a seguirle dando, amigos. Amigos, aquí tengo un tono muy, muy alto. Muy chillón. De 25 hasta 35. Perdón, hay bastantes, este... Como cactus chiquitos. Bueno, vamos a tener que darle por un ladito. Por acá. Por la derecha, por esta parte de acá. A ver si este... A ver qué es lo que está sonando ahí. Deme chance, amigos. Ya salió, amigos. Creo que ya salió. Creo que es una hebilla. A ver si... A ver si... Si le alcanzan a ver por ahí. Si está... Sí, está ahí, miren. Sí, sí, es una hebilla. A ver, déjenme sacarla. Así es, amigos. ¿Y qué creen? Le di un llegue aquí. Sí, guau. ¿Saben qué es? Ah, no. ¿Saben qué? Pensé que era una serpiente porque los franceses tenían esa costumbre de poner serpientes. ¿Saben qué creo que sea esto? Esto no es tanto una hebilla de cinturón, hebilla de una mochila, no. Bueno, esto, ¿saben cómo se usaba? Se metía una mascada, un pañuelo, se enredaba en el cuello y luego se metía por aquí, se pasaba por acá, salía y esto quedaba de adorno, quedaba como si fuera una corbata. Esta parte de aquí, no sé si me explique. Eso, para eso eran estas. Estas no son este, hebillas, hebillas de cinturón. Bueno, lo vamos a checar allá en la casa a ver de qué material es. Bueno, amigos, voy a seguir redando. Bueno, amigos, que yo sé que la hebilla aquí, y no me lo van a creer, pero adelantito, está dos hoyos ahí, como que alguien ya anduvo por aquí, escarbando. Y este, pero pues no, no la encontraron esta y ya me tocó a mí. Nada más era para pasarles el chisme. Bueno, vamos a seguirles, amigos, vamos a seguirle. Bueno, amigos, pues, lo que salió era un botoncito, yo pensé que estaba grabando y no lo estaba grabando, pero es este, miren. Ya lo había echado a la bolsa, ya lo había echado a la bolsa. Está roto y es muy pequeño. Pero ese era lo que estaba sonando, ya volví a pasar el detector a ver si hay algo más ahí, pero no, era todo. A seguirle dando. Amigos, con un tono 14, salió otro pequeño botón. Muy, muy pequeñito, muy parecido al otro. Igualmente, también roto de atrás. Pero bueno, allá en la casa lo limpiamos a ver de qué, que tienen, si tienen algún dibujo o algo. Bueno, vamos a seguirle dando, amigos. Pues bueno, amigos, yo creo que hasta aquí llegó la prospección. Y nos vamos directamente mejor a los saludos. Y los dejo con esta imagen de una tortuga que anda por aquí comiendo. Y empezamos con las mujeres que están suscritas a mi canal. Un saludo muy especial para ellas. Para mi amiga Leticia Gutiérrez, que es de las primeras que comenta mis videos. Un saludo especial para ella. Para mi amiga Mari Castellanos, que siempre me comenta para enseñarme algo, porque ella es arqueóloga y sabe mucho de estas cosas. Para mi amiga Maristela Velázquez, un saludo muy especial para ella. Al igual que para Margarita Valencia, que siempre están viendo mis videos. Para María Navarro, que acaba de comentarme hace unos días. Ojalá y le gusten mis videos. Para mi amigo Efraín Lomelida, allá de Houston, de la ciudad más poblada del estado de Texas. Para mi hermano y compadre Ricardo Horta del Ángel, de Querétaro. Un saludo especial para él. Para mi amigo Mike, Mario García, de allá de la comarca lagunera. Para mi amigo Carlampio Buenaventura, al igual que para Juan Franco, que siempre están comentando. Un saludo muy especial para ellos. Para mi amigo Elías Martínez y su hijo Armando Martínez. Un saludo muy especial para ellos, porque se van a detectar juntos, padre e hijo. Va a ser una bonita aventura ir así. Un saludo para ellos. Para mi amigo Noé Cabazos, para Villa Detección Metálica. Para mi amigo Juan Charul Tresur Hunter. Para mi amigo Gabo Castelo, de Cazando la Historia. Así como Daniel Mora, de Mexican Digger. Un saludo especial para ellos. Para mi amigo Quique Macei, del grupo Macei Adventure Detection. Que tiene muy buenos videos, se los recomiendo. Para Diggerdance Tyson Fury. Para Detección Guancha y hasta Islas Canarias. Un saludo especial para él. Para mi amigo Explorando Ando Jack. Un saludo especial para él. Para Detección Castillo, que por cierto es vecino de aquí de mi ciudad. Y va empezando. Un saludo para él. Tiene muy buenos videos, se los recomiendo. Para Guerrero Detector. Para Mundo Detector Colombia. Para Master Aventuras. Para Álvarez Detector. Esos canales están muy buenos, la verdad. Yo los he estado viendo y me gustaron mucho. Para Detecciones Reales Jerez. También un saludo para mi amigo. Que tiene muy buen contenido. Y se ve que es una persona muy sencilla. Un saludo para él muy especial. Para Prospección Chiapas. Para Rafis Aventura. Para Django Detect. Esos canales también yo los veo y están muy buenos. Se los recomiendo. Para mi amigo Manuel Ortiz Cachetón. Un saludo muy especial para él. De Recuperación Metálica. M. Ortiz. Para Detectando en la sede MX. Con mi amigo Hugo Pérez. Que por cierto está especializado en deshacer amarres de amores. Un saludo muy especial para él. Para mi amigo Alberto Cileoni. De Detección Metálica. Detectando con Péndulo. Para mi querido hermano Miguel Antonio Benavides Sanabria. Del grupo Detectorismo Costa Rica. La pura vida. Para mi amigo Jorge Orozco. Que tiene su canal de Jorge Oroz. Se los recomiendo. Para Detección Chatarra. Para Chimal Detector. Que por cierto tiene muy buenos videos también. Para Detección Mercosur. De mi amigo Charlie. Y mi amiga Betty. Para Olive Gladys Petulank. De Indonesia. Son dos niños. No sé la verdad. Cómo se pronuncia. Pero son dos niños que tienen unos videos muy cortitos. Pero muy entretenidos. Y un saludo para mi amigo de Buscando Fauna. Allá de Argentina. Bueno pues espero les haya gustado mis videos. Un agradecimiento para todos aquellos que lo ven. Y lo comentan. Y los que no los comentan. En todo modo no hay ningún problema. Les agradezco bastante que vean mis videos. Saludos y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.